Bien jóvenes de noveno, vamos con la tercera clase de esta semana, esperando que hayan comprendido muy bien lo que es la definición de una función lineal y la segunda parte lo que era entonces la pendiente o la razón de cambio de y con respecto a x de una función lineal. En la tercera clase que vamos a ver esta semana ya vamos a entrar entonces a la lección número 2 y la lección número 2 de esta unidad nos habla de la gráfica de funciones lineales y la sección 1 en particular nos va a llevar entonces a entender lo que es un sistema de coordenadas cartesianas. Yo considero que uno de los temas fundamentales de noveno grado es este que vamos a ver hoy. Es muy sencillo, es muy bonito de trabajar pero si ocupa de mucho estudio, de estar concentrados en lo que vamos a hacer para posteriormente hacer gráficas de funciones lineales. Lo que vamos a hacer hoy en la clase de hoy es analizar que es un sistema de coordenadas cartesianas y por ahí vamos a empezar entonces definiendo lo que es un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, en su libro ustedes tienen lo siguiente, esto que yo tengo acá, estas rayitas que tengo por acá, esto es un plano, en ese plano vamos a ver lo siguiente. Dicen lo siguiente por acá. A la recta horizontal de lo siguiente lo que yo tendría aquí es esto que yo tengo acá. Vamos a poner esto por aquí, que no estorbe. Esta recta horizontal que yo tengo aquí, que es la recta X o eje de las abscisas y a la recta vertical Y, que es esto que vamos a poner por acá. O eje de las órdenas, entonces en pocas palabras, esta recta que yo tengo acá, es la recta X y esta es horizontal, evidentemente se le llama eje de las abscisas. La eje X, vuelvo a repetir, el eje X se le llama eje de las abscisas y esta recta vertical, completamente perpendicular, es decir, forma ángulos de 90, se le llama eje de las ordenadas o el eje Y. Entonces tengo el eje Y y tengo el eje X. Vean que estas dos rectas son perpendiculares entre sí, es decir, forman ángulos de 90 y forman cuatro cuadrantes, así como ustedes lo ven, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Ya vamos a hablar de los cuadrantes. Sobre cada una de las rectas numéricas que yo tengo acá, tengo pues evidentemente los números reales, tanto en el eje X como en el eje Y. Hay algo muy importante a la hora de dibujar las rectas que son perpendiculares y es que esas rectas, la numeración de ellos, es decir, la separación de un número entero con respecto al otro, pues tiene que ser a la misma distancia, es decir, que si usted agarra su regla y trabaja con su regla, la separación que usted tendría entre un número y el otro sería exactamente de un centímetro, es decir, desde este punto de acá, este punto de acá por cierto se llama el origen, donde se intersectan ambas rectas, se llama el origen y en el origen evidentemente el número que está ahí es el cero, este cero que está aquí es para el eje de las abscisas, el eje X, y este cero de acá es correspondiente al eje Y, es decir, el eje de las ordenadas. Pero volviendo a las distancias, usted pondría su regla desde el punto de inicio, cero, y va a ir marcando con su lápiz sobre la regla centímetro por centímetro, de tal manera que cada una de las rectas numéricas que usted tiene, la horizontal como la vertical, los números estén a la misma distancia. Si no se están a la misma distancia, entonces tendríamos problemas a la hora de hacer gráficas o a la hora de colocar puntos sobre un plano, que es este que tenemos acá. Volviendo entonces, acá la definición dice, a los dos ejes juntos se les denomina sistema de coordenadas cartesianas, es decir, que a este plano que yo tengo aquí, que se forma producto de que yo tengo estas dos rectas perpendiculares entre sí, se le llama un sistema de coordenadas cartesianas. Al punto de intersección de los ejes se le llama origen, es decir, a la intersección de estas dos rectas que yo tengo acá, este es el origen, el origen es 0,0. Se le llama entonces el origen del sistema de coordenadas cartesianas, abreviado como el origen. Ahora, en este sistema de coordenadas cartesianas, ya dije yo que se formaban cuatro cuadrantes, este es un cuadrante, este es otro cuadrante, este es otro y este es el otro. Por tanto, se enumeran de la siguiente forma, primer cuadrante, lo que estoy marcando con el puntero, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y por aquí yo estoy desplegando algo muy importante, estoy desplegando los signos de las, en este caso, de los ejes para cada cuadrante. En la parte derecha, fíjense bien que en el primer cuadrante está formado por esta parte y por esta otra parte de los ejes X y Y respectivamente. Esta parte de aquí es el X positivo y este es el Y positivo. Por eso ustedes miran que en el primer cuadrante, cuadrante dice acá, en el primero, los ejes van a ser positivos. El eje X es positivo y el eje Y es positivo. Positivo, positivo. En el segundo cuadrante, es decir, este cuadrante que tengo acá, el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Como ustedes pueden ver acá, bueno, aquí en este caso vamos a marcar que aquí yo tengo entonces en el segundo cuadrante el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Aquí es positivo. En el otro cuadrante, en el tercer cuadrante, vean que el eje X es negativo y el eje Y es negativo. Ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Entonces aquí tenemos el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Bien, aclarando entonces que en el segundo cuadrante el eje Y es positivo acá. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación y lo que vamos a hacer ahora es ubicar puntos en este plano. Esos puntos se llaman pares ordenados, lo que vamos a ubicar. Y se llaman pares ordenados porque lo que graficamos realmente son las coordenadas X y Y sobre este plano. Veamos lo siguiente entonces. Veamos entonces el ejercicio o el rombo 1 que aparece en su libro. Dice, en un sistema de coordenadas cartesianas, es decir esto, ubique los siguientes puntos. Y vean que para denotar puntos nosotros ocupamos las letras mayúsculas A, B, C. Cada punto tiene un par de coordenadas. Vean que el primer número representa la coordenada X y el segundo número representa la coordenada Y. Siempre va a ser así. Este es X, este es Y, este es X, este es Y y este es X y este es Y. Lo que vamos a hacer entonces es graficar estos puntos que tenemos acá en este sistema de coordenadas cartesianas que tenemos por aquí. Vean que en el primer punto en el A, X es positivo y el Y es positivo. Es decir, yo estaría graficando ese punto en el primer cuadrante. ¿Cómo graficar? Bien sencillo. Fíjense bien cuál es el método para poder graficar un punto o un par ordenado en el sistema de coordenadas cartesianas. Primero nos ubicamos, imaginémonos que estamos parados en el origen, es decir, en el 0,0. Es decir, usted está parado acá. Le dice a usted que usted se va a mover 4 en el eje X, en el X positivo. Me muevo 1, 2, 3, 4. Es decir, yo llegué hasta aquí, hasta este punto donde está el 4. De esta forma. Lo estoy marcando con la línea roja. Estoy parado en este punto. Y me está diciendo a mí que me mueva 3 unidades en Y, es decir, Y positivo. 3 unidades a partir de acá. 1, 2, 3. Es decir, que ese punto se encontraría en esta parte de aquí. Vean que yo subo 3 unidades, 1, 2, 3. Y vean que ese punto que graficaríamos estaría acá. Por tanto, ese punto que yo estoy graficando acá, que yo marco en el papel, sería el punto A que tiene las coordenadas 4,3. Lo mismo vamos a hacer con el punto B y con el punto C. Vean que ambos puntos B y C también se encuentran en este primer cuadrante que estamos analizando. Vean que la coordenada en X de B es 2 y que la coordenada en Y es 5. Por tanto, como los dos son positivos, estoy hablando que voy a graficar ese punto en el primer cuadrante. Me dice a mí que me mueve en X dos unidades. Me movería dos unidades aquí. Y luego me dice que me desplacen Y es 5 unidades. Es decir, para arriba 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que ese punto graficado quedaría exactamente donde estoy marcando con el puntero. De esta forma. Por tanto, yo tendría el punto B que es el punto 2,5. Posteriormente graficaríamos ahora el punto C que es el punto cuyas coordenadas son 1,4. Recordando que el 1 corresponde a la coordenada en X y que el 4 corresponde a la coordenada en Y. Es decir, que en X me movería una unidad y que en Y me movería cuatro unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que ese punto quedaría ubicado donde lo estoy marcando con el puntero. De esa forma. Por tanto, yo tendría el punto C que es el punto 1,4. De esa forma como lo tenemos acá. Evidentemente solo hemos graficado puntos en el primer cuadrante. Con el siguiente ejemplo vamos a graficar puntos en los demás cuadrantes de tal manera que puedan ver ustedes cómo se grafican puntos en los demás cuadrantes. Evidentemente es la misma lógica que acabamos de emplear. También vamos a emplear un poquito el juego para que ustedes vean que con las matemáticas también podemos armar figuras y podemos jugar un poco. Fíjense bien. Yo tengo aquí lo siguiente. Me dice, ubique los siguientes puntos. Y me dan desde el punto A, en este caso, hasta el punto J. Vean que siempre utilizo letras mayúsculas para denotar puntos. Y me están diciendo que vaya graficando estos puntos en este plano que tenemos acá o en este sistema de coordenadas cartesianas. El primer punto que vamos a graficar es el punto A, que tiene las coordenadas 0,5. Es decir, yo estoy parado aquí en el origen. Dice que en X no me muevo. Es decir, no me moví en X ni para la derecha ni para la izquierda. Sigo parado en ese punto del origen porque me dice que X vale 0. Pero en Y la coordenada es 5. Es decir, que desde ese punto contaría 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que ese punto estaría ubicado de esta forma. En esa parte donde marqué con el puntero. Es decir, que el punto A estaría ubicado ahí. Y ese punto A tiene las coordenadas entonces 0,5. Veamos el punto B. El punto B tiene coordenadas menos 5,2. Es decir, que ahora estaría en el segundo cuadrante porque me está diciendo que la coordenada en X es negativa y que la coordenada en Y es positiva. Es decir, para arriba. Por tanto, yo sabría que estoy en el segundo cuadrante. Por tanto, menos 5, camino hasta menos 5, estaría aquí. Y subo hasta 2 positivo en Y. Es decir, contaría desde este punto 2 unidades. 1, 2. Quiere decir que este punto menos 5,2 estaría donde estoy marcando con el puntero. Quedaría el punto B donde he marcado. Bien. Es muy importante, jóvenes, trabajar. Si ustedes tienen cuaderno de cuadrícula, es mucho más fácil trabajar en el cuaderno de cuadrícula. Si usted no tiene cuaderno de cuadrícula, lo que implicaría entonces sería utilizar una regla. Usted colocaría, bueno, evidentemente, a partir del punto de esta coordenada de menos 5, colocaría la regla hacia arriba, de tal manera que el 0 coincida con el punto de menos 5 en X y marcaría perpendicularmente, es decir, sin que la regla esté movida. Tiene que formar 90 grados con el eje X. Entonces marcaría 2 centímetros a partir de menos 5 hacia arriba, 2 centímetros. Y ahí usted marcaría el punto B. Por eso siempre recomiendo en la clase de matemáticas utilizar cuadernos de cuadrícula. Veamos el punto C. El punto C entonces estaríamos hablando 5,2. Como las dos coordenadas son positivas, estamos hablando que estaría en el primer cuadrante. Entonces me muevo en X 5 unidades y pues me muevo 2 unidades en Y para arriba. Ese punto entonces, ese punto estaría en esta parte de acá. 5,2. Ahora vamos a marcar el punto D. El punto D es menos 5, menos 4. Es decir, las dos coordenadas son negativas. Es decir, la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es negativa. Es decir, ese punto estaría en el tercer cuadrante. Por tanto, me muevo menos 5 y luego me muevo, en este caso, menos 4. 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este punto quedaría graficado en el tercer cuadrante de la siguiente forma. Me quedaría punto D. Entonces el punto D es menos 5, menos 4. Ahora voy con el punto E. Vean que el punto E estaría coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Por tanto, estaríamos hablando que es un punto que se encontraría en el cuarto cuadrante. En este punto. Es decir, 5, me muevo 5 y menos 4 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por tanto, tendríamos ese punto donde lo habíamos marcado. El punto ahora F estaríamos ahora 0,2. Es decir, en X es 0, pero en Y me muevo dos unidades positivas hacia arriba. Es decir, el punto me quedaría sobre el eje Y. Ese punto quedaría de esta forma. Punto F me quedaría de esa forma. Voy con el punto G. Menos 1, menos 1. Estaríamos hablando del tercer cuadrante porque las dos coordenadas son negativas. Es decir, menos 1 en X estaría aquí y menos 1 en Y estaría aquí. Por tanto, el punto me quedaría donde estoy marcando con el puntero, de esta forma. Ahí quedaría el punto. El punto menos 1, menos 4. Estaríamos hablando siempre del tercer cuadrante. Menos 1. Y luego hasta menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ese punto quedaría exactamente en esta intersección. Me quedaría entonces menos 1, menos 4. Ahora marcaríamos el punto Y. El punto Y es 1 positivo en X, 1 negativo en Y. Es decir, 1 menos 1 en Y. 1 en X, menos 1 en Y. Por tanto, ese punto me quedaría en esa forma. Por último, vamos a hacer el punto J. El punto J es 1 en X y menos 4 en Y. Es decir, 1 en X y menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quedaría el punto K en el cuarto cuadrante. Quedaría aquí de esta forma. Ahora bien, para que vean que con las matemáticas también se puede jugar, ¿qué pasaría si yo uno todos los puntos? Vamos a ver qué figura se me forma. ¿No? Ustedes se fijan, se me formó una casita. Entonces, al unir puntos en el plano, evidentemente podemos formar figuras geométricas. Y con eso nosotros podemos jugar mil cosas. Por ejemplo, el año pasado con los hipotes de noveno formamos lo que era la figura, por ejemplo, de Batman utilizando lo que era el sistema de coordenadas cartesianas, yo dándoles puntos y ellos armando los puntos sobre el plano. Bien, jóvenes, en este video no hay tareas por realizar. Lo importante de este video es ubicar puntos en el plano porque lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente video es ubicar puntos pero de una función lineal. Esta clase solo nos sirvió para entender cómo graficar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas como lo hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, en la siguiente clase entonces lo que vamos a hacer es graficar ya directamente funciones lineales pues aplicando, ubicando puntos en el plano, en el sistema de coordenadas cartesianas de tal manera que me quede una línea recta. Jóvenes, nos vamos a ver entonces hasta la siguiente clase si Dios lo permite. Y hasta aquí terminamos con este video.